Estos muchachos son terroristas. ¿Y por qué lo han dicho? Mire, yo declaro la muerte de ellos como la muerte de cualquier persona, aún la de Raúl Reyes. Lo que parece que uno tiene que proceder a cumplir sus deberes de protección de los ciudadanos amenazados por el terrorismo. El presidente Uribe afirmó además que los videos en los que aparecen los cuatro mexicanos muestran su familiaridad con los guerrilleros. Ellos no estaban en este acampamento de los terroristas de la FARC en cumplimiento de una misión humanitaria autorizada. Segundo, ellos no eran rehenes de la FARC, tercero, ellos estaban voluntariamente allí. El presidente de México, Felipe Calderón, le pidió a Uribe no presuzgar las actividades de los jóvenes mexicanos. Por su parte, el vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, contradijo al presidente Uribe y reiteró que los mexicanos no eran guerrilleros, sino investigadores. En una entrevista al canal Televisa, el presidente Uribe no descartó la extradición de la mexicana Lucía Moret, quien resultó herida en el operativo contra Reyes. Precisamente trascendió que Moret viajó a Nicaragua, país que le ha ofrecido protección.